vivir en paz sabiendo de que Dios está con nosotros y sus promesas el tema de hoy de las promesas es que las promesas son irrevocables las promesas de Dios son inmutables quiere decir que no cambia porque Dios no cambia y cuando él declara en su palabra a través de su palabra o una palabra profética sobre tu vida o una palabra que tú recibes de parte de Dios esa palabra ya está hecho en el tiempo de Dios porque Dios no está en el tiempo cuando Dios lo dice ya está hecho lo que nosotros tenemos que hacer es accesar esa verdad sobre nuestras vidas y quiero decirte que cada promesa di conmigo cada promesa que Dios me ha dado está vigente lo crees no se expira creo que fue Dayana que lo mencionó aquí y lo hemos estado mencionando mucho en este mes en segunda de corintios en el primer capítulo en el verso 20 dice porque todas las promesas de Dios son sí y en él en él sí y en él amén cuántos creen eso dice que por medio de nosotros para la gloria de Dios o sea que ese verso dice que nosotros somos el amén de las promesas de Dios que son sí Dios te dice que sí di conmigo sí él te dice sí la promesa sí es para ti y yo deseo Dios dice yo deseo que tú digas amén cuando sea cumplida cuando ya se te ha dado cuando ya está cumplido cuando ya esté completo Dios te dice sí y ese sí viene desde la eternidad de cuando él lo declaró fuera del tiempo en nuestro tiempo se ha cumplido pero tenemos que mantener conectado la realidad de que la eternidad interviene en el tiempo actual porque hay un propósito eterno en tu vida en mi vida para este tiempo quiero ir a Efesios 3 y en el verso 8 dice hay unos versos ahí que quiero leer porque tienen que ver con todo este aspecto de la eternidad de Dios en nuestras vidas dice ahí en el verso 8 a mí en Efesios 3 a mí que soy menos que el más pequeño esto lo está escribiendo Pablo a la iglesia de Efesios dice de todos los santos me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas había un misterio hay un misterio un misterio escondido dentro de la persona de Dios que ha venido a ser revelado ahora al hombre cuál es dice ahí aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido en Dios sigue diciendo el verso 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia y conmigo iglesia todos somos la iglesia una vez más iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales eso fue parte de lo que hicimos ahora en la lucha espiritual y termina diciendo conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor ahora nuestro propósito eterno es revelado un poco limitado aquí en la tierra los días que tú y yo vivimos nuestro propósito eterno vemos tenemos algunas vislumbres sabemos que hay promesas que vienen que afectan nuestra eternidad o que somos llamados a esa eternidad sin embargo tenemos una visión limitada de lo que es ese propósito eterno y quiero hablar un poquito de eso en el día de hoy pero eso es aquí en la tierra pero en el cielo ese lugar donde se cumplen los propósitos de Dios es un lugar sin restricciones un lugar ilimitado y limitado y tenemos nosotros aquí tenemos pensamientos de ese misterio sobre la eternidad constantemente si estamos en Cristo Jesús debemos tener un enfoque de la eternidad no solamente de este mundo pasajero es más el mes que viene ustedes van a ver que parte de lo que vamos a mirar en esta iglesia nueva que Dios está reformando transformando sobre todo a la paz de la tierra gran parte es un llamado al diseño original a no estar enfocado tanto en este mundo pasajero sino estar enfocado más en lo que es ese mundo eterno cuántos saben que cuando Abraham el padre de la fue fue llamado él dice la biblia que él buscaba esa ciudad que no es de la tierra él tenía sus ojos puestos en la eternidad él decía yo soy ciudadano pero no de aquí tú y yo somos ciudadanos de la eternidad y a Dios no le agrada que nosotros nos nos volvamos nos enredemos y perdamos el enfoque eterno cuando estamos tan abrumados con todo lo que está ocurriendo aquí en la tierra no es que vamos a ignorar lo que está sucediendo en nuestros entornos sino que vamos a ver cómo Dios usa ese llamado eterno para los propósitos actuales en la tierra por eso nos tiene aquí en este tiempo en este espacio en esta ciudad de Tampa o en el área de mi micro allí en la eternidad en el cielo vamos a tener la oportunidad de descubrir misterios también explorar las profundidades de Dios y aquí cuando nosotros hablamos de las de los misterios de Dios puede intimidarnos sin embargo allí cuando estemos en la eternidad en el cielo los misterios van a ser una invitación para descubrir están siguiendo y cuando estemos en el cielo vamos a estar descubriendo cosas como un niño ¿cuántos saben que los niños son curiosos? ¿cuántos saben que la fe que le agrada a Dios aquí y ahora es la fe de un niño? él quiere que tú y yo seamos como niños pues ahí en el cielo no es que vamos a ser inmaduros no es que vamos a ser como niños y todo el tiempo solo queriendo jugar con juguetes no se trata de tener esa expectativa esa alegría como un niño y hay cosas de los misterios de Dios que Dios desea ir revelándonos aquí y ahora que tienen consecuencias que tienen importancia aún en la eternidad ¿sabías eso? hay cosas que Dios te da aquí en la tierra que van a tener una consecuencia en la eternidad y no puedes perder tu enfoque porque nuestro enfoque eterno es de gran importancia en nuestro caminar de fe diariamente aquí en la tierra esa perspectiva eterna tiene gran importancia y como acabo de mencionar este mundo es pasajero y nuestro propósito eterno empieza a ser revelado mayormente cuando aprendemos que estamos aquí para reinar ¿y cómo reinamos? reinamos muchas veces a través de las mismas prometas que Dios nos está dando en unos momentos vamos a ver eso cuando yo hablo de reinar no estoy hablando de que tú te vas a sentar en un trono y vas a empezar a mandar gente no es un asunto de que tú vas a estar como un reicito como una reinita y decir oye tú ven lávame los pies o ven tú búscame aquello no cuando nosotros reinamos sobre la tierra estamos reinando para tener poder de Dios recursos para servir los propósitos de Dios y cuando se nos da una promesa nos conecta con ese propósito eterno nos conecta con quién somos o quién seremos aún en el futuro y no importa lo pequeño que sea la promesa que Dios te ha dado quizás tú necesitas 100 dólares y tú piensas bueno eso no es una gran cosa eso no puede ser tan importante pero cuando Dios cumple la promesa que te dijo que te iba a proveer para lo que tú necesitabas eso tiene un significado eterno y testifica de su gloria y de su poder aquí en la tierra y se mantiene latente por eso los testimonios nuestros son de tan gran importancia a veces se nos olvida no, eso es una pequeñez que Dios me dio una cosita que yo estaba pidiendo, estaba esperando y no entendemos que eso glorifica o mantiene a Dios siendo revelado a nuestro alrededor constantemente a veces se nos olvidan las promesas ya cumplidas porque ya Dios lo dio y bueno y tenemos que constantemente recordarnos de aquello que no solo Dios nos ha prometido sino recordarnos también de lo que ya Él ha cumplido yo quisiera ir a unos versos en Primera de Timoteo a los que vayan buscando en sus Biblios vayan buscando en Primera de Timoteo y allí quiero leer unos versos y no dejar de pensar en ese aspecto, esa verdad de que nuestro propósito eterno está conectado a su naturaleza eterna manifestar su voluntad sobre la tierra el propósito eterno sobre todo lo que Él reina aquí en la tierra y en los cielos ese propósito es significante, ese propósito es importante y este en Primera de Timoteo, en el primer capítulo, vayan conmigo en sus Biblias en el verso 18 vamos a comenzar leyendo algo que Pablo le dijo a Timoteo Timoteo fue puesto delante de la congregación de la iglesia más efectiva de la iglesia primitiva Pablo lo estableció allí como el líder de esa gran iglesia y es interesante, hay un dato de Efesios diferente a todas las iglesias y diferente a todas las cartas que se escriben en el Nuevo Testamento y esto es importante la iglesia de Efesios fue la iglesia ejemplar donde la Biblia es la única carta donde no se registra corrección ¿cuántos de ustedes son padres? levanten la mano los que son padres los que están en el salón ¿cuántos de ustedes pueden pensar en algún periodo en la vida de sus hijos que no tuvieron que corregirlos? algún periodo que no tuvieron que corregirlos es inusual es inusual que no tengamos que corregir a nuestros hijos y en este caso esta iglesia Pablo no tuvo que corregirla y Pablo que escribe la mayoría de las epístolas de las cartas a las iglesias y lo que sucede ¿por qué hago mención de esto? porque quiero animarte a que tú vayas a la palabra de Dios y tomes tiempo para estudiar ciertas verdades reveladas del cielo, de la eternidad que tienen que ver con el aspecto eterno y las bendiciones que ya tenemos en Cristo Jesús allí se habla mucho de ella podemos aprender a enriquecer nuestras vidas en lo que Dios nos promete y nos da a través de estas enseñanzas ¿por qué? porque esta iglesia no había que estar corrigiéndola yo quiero una iglesia como esa que no hay que estar jalándole las orejas no, es un broma yo amo esta iglesia y doy gracias a Dios por sus vidas sin embargo hago esta mención menciono esto porque para mí me era muy interesante ver esta verdad y aunque luego en Apocalipsis vemos que ellos sí son corregidos de parte de Dios ¿quiénes se recuerdan? la iglesia de Efesios Dios le dice vuelve a tu primer amor y le tiene que decir vuelve a hacer las cosas que hiciste hasta el principio y luego vamos a quizás mirar tener tiempo para mirar eso pero allí en primera de Timoteo en el primer capítulo en el verso 18 Pablo le da este mandamiento a Timoteo le dice este mandamiento hijo Timoteo te encargo que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti milites por ellas la buena milicia o quiere decir la buena batalla di conmigo buena batalla ¿cuál es la buena batalla? la buena batalla es la que se gana ¿amén? la mala batalla es la que se pierde la buena batalla es la que se gana y ¿cuántos saben que Dios no nos va a dar una batalla una dificultad un conflicto que Él sabe que no vamos a ganar? Él no te va a dejar Él no te va a permitir entrar en un conflicto que tú vayas a fracasar o por lo menos vas a perder así que quiero que tengas eso presente cuando hablemos de esto en el día de hoy dice ahí y continúa diciendo manteniendo la fe y buena conciencia di conmigo fe y buena conciencia desechando todo la cual desechando la cual naufragaron cuanto la fe algunos la oración sigue pero no quiero continuar leyendo quiero también brincar allí algo más que le dice Pablo en primera de Timoteo en el capítulo 4 en el verso 15 le dice ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos muy bien en esta palabra el apóstol Pablo le está animando le está diciendo a su hijo espiritual a Timoteo que él se esfuerce en en mantenerse ocupado en aquello que fue declarado sobre su vida allí también en el verso en el capítulo 4 esto vino a la mente y no solo día la tecnología pero en el verso 14 dice allí en primera de Timoteo 4 dice no descuides el don que hay en ti que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del prejiterio o de los ancianos y entonces dice el verso 15 ocúpate en estas cosas permanece en ellas para que para tu para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos muy bien ese es el verso 15 Pablo le dice a Timoteo pelea la buena batalla de aquello que fue declarado sobre tu vida de la profecía que fue dicho sobre ti de la promesa que tu tienes en tu corazón tienes que pelear la batalla cuantos saben que hay promesas que nosotros tenemos en nuestra vida que no tenemos que hacer nada para que se cumpla Dios la va a cumplir aun cuando hagas tonterías aun cuando fallemos Dios la hace amén muchas veces Dios es así nos ama tanto nos da una promesa y el la va a cumplir a pesar de nosotros mismos amén pero hay otras promesas que cuando las recibimos es importante o es necesario que nosotros hagamos algo que colaboremos con Dios que nos movamos con el el nos da una palabra una profecía una promesa ya dijimos que ya está hecho en la eternidad ya Dios lo hizo es vigente es para ti es cierto pero sin embargo todavía hay cosas que nosotros tenemos que hacer para que ello vaya obrando y se cumpla esa promesa no es irrevocable quiere decir que continúa vigente sin embargo todavía hay algo que nosotros tenemos que hacer para que para que se cumpla su promesa se cumpla su voluntad se cumpla esa bendición para entender este concepto un poquito mejor Dios conoce el futuro de cada uno de nosotros lo sabemos lo entendemos lo creemos y él mira ese futuro mirando allí y él lo ve con la bendición ya cumplida él ya lo ve hecho sin embargo él nos da una palabra en el día de hoy para que nosotros podamos llegar al lugar donde él nos dio él te da una promesa ahora para que llegues al lugar de la bendición que ya él dio o que ya él decretó sobre tu vida y normalmente incluye algo más que tú y yo tenemos que hacer o tenemos que dejar que esa promesa nos lleve nos mueve nos forme y esa palabra esa promesa esa profecía que Dios nos da tiene que ser administrada bien vimos algo de eso la semana pasada y como vimos ahí en esos versos y leímos en Timoteo él le dijo pelea la buena batalla porque hay obstáculos y hay tinieblas que muchas veces tienen que ser vencidas amén hay oposición muchas veces a las promesas a lo que Dios nos ha prometido principalmente es el enemigo obrando pero a veces el enemigo se manifiesta también a través de la gente el enemigo usa personas débiles o usa personas aún seres queridos que tenemos a nuestro alrededor pero la promesa de Dios para nosotros o Dios nos la da para que sea una herramienta que nos dice que vamos a tener victoria la promesa dada la promesa declarada sobre tu vida dice tú vas a tener la victoria Dios te va a conceder tu petición Dios va a responder a aquello que tú has creído en tu corazón y Dios vuelvo y digo no va a permitir una batalla en tu vida que te lleve a la derrota si él permite un conflicto en tu vida es porque vas a vencer si usamos el ejemplo de Israel vemos el pueblo de Israel que ellos acababan de ser libertados de la esclavitud cuando ellos se iban a enfrentar en la primera batalla ellos tenían sus armas estaban listos para la pelea la batalla pero Dios no los llevó al conflicto porque él sabía que estaban débiles que no estaban suficientemente entrenados y les dio la vuelta ellos podían haber llegado a la tierra prometida en unos 11 días pero Dios los llevó por otro camino porque sencillamente porque no estaban listos para la batalla pero si tú y yo estamos peleando ahora mismo una batalla sin pena sin decir detalles ¿cuántos de ustedes están peleando alguna batalla? déjame ver las manos si hay en el internet levántame tu mano aunque yo no te vea hay muchos peleando batallas si estás en esa batalla Dios ha permitido que tú enfrentes esa batalla porque al otro lado hay una victoria al otro lado hay una tierra prometida al otro lado hay un resultado que él te va a dar la victoria él te va a dar ese resultado yo he visto en mi vida y en la vida de muchos a veces con un pequeño acto de obediencia con un paso de fe quedado ¡pum! se cae el gigante más grande ¿amén? a veces con una sola palabra se cae el gigante y otras veces un problemita sencillo y me toma seis meses un año cinco años y yo digo ¡Señor! ¿por qué? y es que a veces los procesos de Dios no son como nosotros pensamos como nosotros yo he visto victorias gigantescas pero a veces toma intercesión a veces toma oración a veces toma clamor en estos días o en estos meses yo he creído por la destrucción del virus COVID yo estoy creyendo está tomando un poco de más tiempo ahora se están moviendo moviendo unos disturbios pero vamos a creer que se da el milagro de la paz se viene un cambio radical algo sucede que Dios mueve las vidas de sus hijos pero hay veces que tenemos que pasar por quebrantamiento a veces que tenemos que pasar por cambios del carácter y Dios usa cada uno de estos procesos para cumplir sus promesas para llevar a cabo su obra ahora volviendo a estos versos en la Biblia donde leímos que le dice Pablo milites por ellas la buena batalla manteniendo la fe y la buena conciencia ahí hay dos claves que quiero hacer un poquito de énfasis en este día donde traen un resultado a la palabra dada sobre nuestras vidas ¿cuántos de ustedes tienen una palabra que están creyendo? una palabra que ha sido dada alguien te dio una palabra o tú recibiste una palabra de parte de Dios hay muchas promesas como quise mencionar cientos, miles de ellas yo la semana pasada leí una lista pero estoy hablando de una palabra profética o una palabra que la Biblia prácticamente te habló si no fue en voz alta fue casi en voz alta déjeme ver la mano a eso me refiero ok debemos nosotros muchas veces pelear esa batalla con esa palabra junto con esa palabra para llegar al resultado que Dios desea darnos y acabo de mencionar que de ese verso que leímos fe y buena conciencia di conmigo fe y buena conciencia quiero hablar primero un poquito de la buena conciencia una buena conciencia es muy valiosa en el reino de los cielos especialmente en medio de una batalla sin una buena conciencia podemos nosotros fallar en el momento de la presión o del estrés y a qué me refiero y qué es esa buena conciencia y vamos a hablar un poquito en un momento de lo que es una buena conciencia pero una buena conciencia es vital en medio de las batallas en los salmos hay un ejemplo donde dice que los hijos de Efraín ya armados se dieron la vuelta y no pelearon no pelearon la buena batalla en salmos 78 9 si quieren ir ahí en sus biblias dice los hijos de Efraín arqueros armados volvieron las espaldas en el día de la batalla sigue diciendo el verso 10 y por qué lo hicieron porque se dieron la vuelta dice no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado miren esto porque ellos estaban en rebeldía en desobediencia ellos no tuvieron las fuerzas el vigor para ir a la batalla ya estaban armados se armaron totalmente se pusieron las armas fueron a la batalla pero no pelearon dice que se dieron las espaldas por qué y ahí describe las razones y a veces nosotros hacemos las cosas como going through the motions haciendo las cosas rutinarias sin pasión y muchas veces hay razones por la cual no hay pasión en nosotros o no estamos siendo movidos por aquello que Dios ha puesto en nuestro corazón pero esa desobediencia y el olvidar las maravillas de Dios fueron los que les costaron a ellos el hecho de ir a la guerra en obediencia a Dios se habían olvidado de lo que Dios había hecho y hace unos momentos yo acabo de mencionar no podemos olvidarnos de las promesas cumplidas en nuestras vidas no podemos olvidarnos de aquellos pequeños momentos que Dios ha respondido que Dios ha hecho algo en nosotros con nosotros a través de nosotros que hemos visto la mano de Dios ¿por qué? porque nos podemos poner pasivos la obediencia pasiva no tiene la valentía para ir a la guerra y la obediencia sin pasión no te da fuerzas para vencer pasión quiere decir que le doy lo mejor al Señor que lo pongo a Él primero eso es lo que quiere decir cuando yo estoy apasionado por servir a Dios por obedecer a Dios por caminar en fe y aún cuando no lo siento lo hago lo hago como quiera y vuelvo a hacer las cosas de mi primer amor así como le dijeron a la iglesia de Pecios ya cuando se escribe el libro de Apocalipsis vuelve a tu primer amor nadie levanta la mano pero alguien ha perdido ese primer amor cuando estás en la relación quizás en matrimonio quizás en un noviazco y dices ay ya todo lo mismo ya no como que no como que no siento ¿sabes cómo se recobra? ¿cómo se recobra ese romanticismo? esa pasión haciendo las cosas que hacías antes aún cuando no lo sientas porque ¿qué sucede? descubrimos algo profundo en el corazón que quizás quedó enterrado ¿cómo? haciendo las cosas que hacíamos al principio cuando mi esposa y yo estamos muy ocupados y que mira que hemos estado muy ocupados y sacamos un ratito para mira no tienes ni que gastar dinero bueno quizás un poco un par de galones de gasolina y nos vamos ahí a la costa y miramos la puesta del sol como que algo vuelve ¿por qué? porque pasamos tiempo hacemos las cosas que hacíamos antes pues mira con el Señor es igual a veces dejamos de congregarnos porque ha habido que dejar de congregarse dejamos de conectarnos en la página del internet dejamos de conectarnos los miércoles por el Zoom o los viernes en la noche con los hermanos dejamos de hacer las cosas que hacíamos antes no hemos podido tener retiros los retiros aquí por lo menos en casa de Dios son poderosos amén nosotros nos encanta irnos de retiro aunque sea una vez al año y gloria a Dios por esos tiempos en la presencia de Dios eso vuelve a avivar el fuego del Espíritu Santo en nosotros vuelve a atraer una pasión al corazón pues todas estas cosas requiere Dios y nos anima Dios a hacer ¿para qué? para que veamos cada una de esas promesas cumplidas en nuestras vidas ellos se les había olvidado las maravillas y cuando pierdes el enfoque de Dios que Él es todopoderoso pierdes de la vista de que Dios invade con su poder toda situación en tu vida lo que es imposible te olvidas que Dios puede hacerlo imposible porque para Dios no hay nada imposible amén y si no recuerdas todo lo que Él ha hecho pierdes tu conexión con la fuerza necesaria para ver tu promesa cumplida te llenas de confianza el saber que su promesa no cambia son irrevocables Dios no cambia y como ya Él hizo tanto en el pasado como dice la canción Él lo va a volver a hacer esa confianza que tenemos de lo que ya Dios hizo y sabiendo de que Él lo va a hacer de nuevo no es para que se nos vaya a la cabeza y nos enorgullezcamos Dios no desea que haya orgullo porque primeramente sabemos que Dios no acompaña al orgulloso pero esa confianza que tenemos nos damos de cuenta de lo grande que es Él y mientras más grande lo vemos con claridad a Él nos damos de cuenta que que Él es todopoderoso que Él manifiesta su poder es por su gloria recibimos por su misericordia ya no estamos muy impresionados con lo que nosotros tenemos como talentos como dones tú sabes que hay gente que se impresiona mucho con el talento que tienen con los dones que tienen pero todo cristiano todo siervo de Dios que está muy impresionado consigo mismo realmente no ha visto lo grande que es Dios no ha visto sus talentos y sus dones mientras más lo vemos a Él más entendemos lo insignificante que somos y más nos yo me asombro más y más de cuánto Él puede ser aún con un poquito sabes que el Señor Jesús le dio de comer a 25 mil personas con la bolsita del almuerzo de un niño con cinco panes y dos peces el Señor hace cosas como esa así de poderoso es la única gente que se impresiona con sus propios talentos y dones no han visto realmente la capacidad de Dios y pero vuelvo y digo es de gran gozo saber que Él nos usa es un privilegio servirle y es asombroso ver lo que Él hace con tan poquito esta iglesia que ahora mismo no vemos mucha gente nosotros podemos cambiar la historia de esta ciudad de Tampa lo sabías con tu oración con tu intercesión con ser luz ahí donde estás donde quiera que Dios te mueva en tu trabajo en tu negocio donde quiera que te muevas aún en tu casa a solas puedes hacer una diferencia y más todavía a través de los medios por los mensajitos Dios desea usarte Dios quiere usarte y yo te digo en el día de hoy deja que Dios te use por eso es tan importante verlo como Él es conocerlo como Él es ese Dios de amor que no tiene límites y es infinito que está presente siempre y hace maravillas donde sus promesas son irrevocables siempre vigentes no cambian porque Él no cambia a pesar de nuestros errores Él desea darte un buen fin quiero decirte así como le dijeron a Timoteo pelea la buena batalla ¿cómo? con la fe y la buena conciencia esa buena conciencia tiene que ver con recibir el perdón de Dios tú y yo tenemos una conciencia limpia cuando Dios nos ha perdonado ¿cuántos han sido perdonados? ¿cuántos realmente se sienten perdonados? ¿cuántos saben que el récord tu 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 es otra palabra en inglés alguien ayúdame tu récord tu tu registro está limpiecito tu historial no tiene ningún dato de tu pecado pero hay un problema que para tener una conciencia limpia yo tengo que lidiar con esa verdad en mi vida administrar esa verdad sobre mi corazón sobre mis pensamientos sobre mis sentimientos para verdaderamente sentirme que tengo una conciencia limpia ¿por qué? porque tú y yo tendemos a acusarnos nosotros mismos de nuestros errores y pecados del pasado muchas veces estamos acusándonos nosotros mismos de los errores que hemos cometido ¿cuántos no tienen remordimiento? ¿cuántas veces nosotros pensamos yo debía haber hecho algo diferente y constantemente nos acusamos nosotros mismos y Dios dice para pelear esa buena batalla tienes que tener fe y una buena conciencia así que tenemos que perdonarnos nosotros mismos tenemos que llegar a ese punto a ese lugar donde administramos bien esa verdad sobre nuestras vidas y tener esa conciencia limpia eso es bien importante aprender a administrar esta verdad sobre nuestras vidas yo he conocido hermanitos en la fe que son muy débiles en la fe o que están muy abiertos al ataque del enemigo porque constantemente se están acusando ellos mismos porque tienen muchos remordimientos continúan acusándose o no se perdonan ellos mismos y cuando viene el momento de la presión cuando viene el momento del estrés quiebran fallan ¿por qué? porque no pelean la buena batalla con una conciencia limpia esto invalida mi derecho legal de una conciencia limpia cuando yo mismo no he recibido el perdón lo he recibido pero no lo he recibido ¿por qué? porque yo mismo continúo acosándome y nunca debemos caminar así una conciencia limpia es el resultado del creyente que administra esta verdad correctamente en su vida y mientras más fuerte la batalla escúchenme mientras más fuerte la batalla más importante es tener una conciencia limpia ahora hemos recibido promesas profecías palabras de Dios hemos creído sabemos que Dios es inmutable que Él no cambia nos da una promesa vamos a la tierra prometida y vemos hay ejemplos como en el caso de Israel esa tierra prometida estaba llena de qué de qué de leche y miel y qué más había ahí en la tierra prometida alguien se recuerda enemigos la tierra prometida que Dios le dio estaba llena de enemigos así que no nos asombremos cuando tenemos que vencer el enemigo para poder recibir nuestra promesa para haber cumplido la promesa que Dios nos ha dado ellos sabían que Dios le había dado le había prometido esa tierra y ellos sabían que Dios le daría fuerzas para pelear así nosotros esa promesa que viene a nosotros nos ayuda a qué a conquistar es importante creer y como hemos mencionado la otra clave es la fe cómo yo fortalezco mi fe usando la misma promesa que he recibido estudiándola meditándola recordándome continuamente de ella y no debemos sorprendernos nuevamente que tenemos que muchas veces enfrentar al enemigo a veces lo que tenemos que es dar un decreto como mencioné hace un rato para vencer ese gigante otra forma que yo fortalezco mi fe es recibiendo nutrientes de su palabra y nosotros constantemente debemos tener la palabra de la promesa y palabra de Dios reforzando sobre nosotros y en estos momentos yo voy a empezar a cerrar este mensaje así que debemos prepararnos ya para el tiempo de terminar el mensaje pero quiero hacer dejarles o recordarles que debemos meditar sobre la promesa atesorarla en el corazón y administrarla bien no olvidar lo que Dios nos dijo di conmigo yo no voy a olvidar sus promesas para mi vida mencioné de pasada la semana pasada y también les quiero dejar con este principio tienes que aprender a proteger la promesa a qué me refiero Jesús dijo no le den sus perlas a los cerdos ahora Jesús no estaba llamando y yo no estoy llamando a una persona cerdo no para nada no estamos llamando gente como cerdos sino sencillamente lo que Jesús se refería es que no le des aquellas promesas preciosas no las compartas no se las pongas delante de gente que no van a creer en ellas que son incrédulos o que lo que van a hacer es ser negativos criticar pisotear aquello que Dios te ha prometido a ti sino tú tienes que saber que te vas a unir con gente de fe con gente que van a orar contigo y van a ponerse en acuerdo contigo moverse en la dirección de lo que Dios ya te ha declarado sobre tu vida no permitir que hayan esas personas especialmente en estos tiempos inciertos y yo sé que el Señor está permitiendo que la iglesia atravese un tiempo difícil que pase el equipo porque vamos a en unos momentos vamos a tener un momento especial de administración pero debemos aprender a administrar en nuestras vidas los conflictos la oposición administrar esos pensamientos sentimientos a veces la oposición a tu promesa puede ser hasta un ser querido ¿sabías eso? gente que son muy querida que pueden traicionar si le pasó a nuestro Señor Jesús ¿se recuerdan de Judas? mucha gente creen que Pedro era el discípulo más cerca a Jesús otros Juan porque se recostaba yo creo que Judas era el más cerca como así pastor ¿por qué? porque Judas era el que controlaba la bolsa de dinero y continuamente había que estar haciendo cosas ¿y a quién tú le confías tu dinero? a la persona de más confianza a Dios dice la hermana sí pero el Señor Jesús puso el dinero de las ofrendas y de todo en las manos de Judas interesante eso ¿verdad? quiero dejarles con este estos versos bíblicos y le pedí al equipo que cantaran esta canción nuevamente por el hecho de que esa 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 canción quiero que se pongan de pie conmigo los que están en casa esa canción está basada en número 6 en números esa canción declara palabras de la bendición sacerdotal que es declarada sobre el pueblo de Israel yo se las quiero leer en número 6 en el verso 23 continúa diciendo así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles ¿cuántos son pueblo de Dios? esto nos incluye a nosotros dice Jehová te bendiga y te guarde Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti Jehová alce sobre su rostro sobre alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y los bendecirán que palabra tan preciosa de números esa declaración esa bendición sabía que la la maldición puede llegar hasta una cuarta generación pero como bien dice esta canción la bendición de Dios la bendición de Jehová puede llegar a mil generaciones y yo declaro sobre tu vida cierra tus ojos que la bendición de Dios no solo está sobre tus hijos sino que está sobre tus generaciones tus hijos los hijos de tus hijos y no solo tus hijos biológicos sino tus hijos espirituales aquellos en el cual tú has sembrado semilla de Dios que tú le has dicho a alguien Dios te ama Dios desea tener tratos contigo empleados trabajadores gente a tu alrededor que tú le has dicho sabes que busca de Dios porque te conviene eso es legado eso son tus generaciones y yo declaro la bendición de Jehová sobre mí ahora yo quiero que levantes tus dos manos aquí en este salón antes de cantar y yo declaro que esas promesas esas palabras proféticas sobre tu vida que todavía no se han cumplido Dios va a obrar en tu vida para cumplirlas tus hijos van a servir al Señor van a ser hombres y mujeres de bien hombres y mujeres de integridad hombres y mujeres de prosperidad yo lo declaro en el nombre de Jesús y todo aquello que se entrepone todo enemigo que quiera ser obstáculo ha de ser vencido en el nombre de Jesús yo clamo la sangre de Cristo sobre toda persona que me escucha en esta hora la sangre de Jesús que nos redime la sangre de Cristo que fue vertida para hacernos hijos hacernos hijos la sangre de Cristo que nos limpia nos lava la sangre de Cristo que nos protege ahora mismo como es declarado sobre tu vida y en esta hora yo quiero que al adorarle tú pongas todo en sus manos toda promesa no cumplida tú le vas a decir que te revele que necesito hacer papá oh yo quiero ser obediente yo quiero caminar yo quiero hacer todo lo que tú quieres que yo haga porque sé que tú has de recibir gloria y honra en mi vida y en Cristo Jesús amén no cumplido conmigo no cumplido lo no cumplido la muerte